Se graba esta canción, por supuesto, el hijo del ingeniero de la Bacopachelis y esto dice Pariente Soy hijo del ingeniero, eso lo llevo en la sangre Tenemos lo mismo gusto, las damas y los caballos Una escuadra en mi cintura, para prevenir un susto Mis hijos fueron barros Yo no estoy en la casa de un buen roble, del rancho de Babonica Bacapava, Dinaguato y toditos esos ranchos muy seguido los visitan Tiempos buenos, tiempos malos, hubo quienes se quedaron y otros que se adelantaron Recordando compañeros que vivencias compartieron y que al gringo lo quisieron Apellidos que se unieron, los fallan también los caros y no faltan los quinteros Dicen que a los tiempos vuelven, los hijos están presentes, traen respaldo de los jefes Con un vasito en la mano, un poquito en el mes jano, pero que esté bien helado Con mis primos y mi hermano y con la banda tocando en un ranchito lejano Claro que nos damos, lujos y los damos de los caros porque también trabajamos Cosas que nos inculcaron en trabajos familiares y que fue muy bien los años Que no sea donde se quiera, que allá nos vamos pa' la sierra a visitar nuestra tierra Y una comida casera, abrigones con alzaderas o cerveza en la llanera Afinando puntería, allá por la cerraría con mi súper consentida Y visitando las capillas de los hombres que pusieron a llenar toda la familia Soy hijo del ingeniero, eso lo llamo en la sangre, en el mundo y en el gusto Las damas y los caballos, un escuadrano y cinturón para prevenir un susto Mis hijos fueron varones en la casa de un buen roble, en el rancho de babonica Vaca, pava, dinaguato y toditos y esos ranchos muy seguido los visitan ¡Eso! ¡Eso! Y lo tenemos para ustedes esta noche ¡Ánimo! Voy a cantar un corrido al ritmo de la tambora Para cantarle la historia de un gallo de Sinaloa Se llama Lupe Acosta, de esa gente jaladora Año del setenta y siete, el goripa fue testigo El niño es un compañero, sus padres muy queridos La vaca calipona, reconoce mal amigos La vaca son las manos, pa' pensar en la cabeza Como salió de su rancho, de hecho la camioneta Pero ahora sí que ha cambiado, no lo enseñó Grupo, revendía, así no va Hay un dicho que es muy cierto, como se ven, te tratan Se paseaba por la playa, con bolsitas de machaca Pero aunque sí estoy seguro, la tarde no era de baja Hoy las cosas han cambiado, la vida es muy diferente En los cabos se pasean, pero no vas de repente Los negocios que ahora que, no vivos por su gente Paseando con la tambora, yo de ustedes me despido Escuchando el parrales, creando de mis amigos Es la canción de mi madre, yo de ustedes me despido Cuando se aparece el niño, hay relámpagos y ruedos Se alegresan los volcanes, a favor de nuestro universo En la canalla hay un niño, a quien le pido mis besos Me lleve la sangre, que circula por mis venas Si les escorba mi padre, vayan comprarnos sus velas Con mi padre, doy la vida, con gusto, con respeto entera No importa cuánto peste, si no les he de cargar A mí me crearon los lobos y me enseñaron a huyar Si vienen comprando el cuero, claro lo van a comprar Grupo, revendía, así no más Yo de ti, de mi espíritu, al igualito a su padre Mi sentencia en condiciones, nunca siendo tan cualade Para que los dos años entiendan, que es hijo del emirante Para una encerrona, con el brazo de mi jubilacán Con mi conjunto, los neños, que me vengan a cantar Besar el regalo para hoy, semestreo para pasar Quiero darles un consejo, y no quiero acalambrarlos En lo mejor de los dados, lo mejor es no jugarlos Hoyos, donde hay copos, después de encontrar Que tamarelos Sigue la descendencia, sigue la tradición De seguir en la magia, desde que era un chavo Así lo enseñaron, nunca cerramó Hoy está feliz, que seguir el camino Hoy día es un payaso, el heredón Se respeta al viejo, que sigue preso Desde donde esté, los negocios siguiendo Y si hay un problema, se hace un panchón Todos nos recuerdan por ser tal de reno Y en testigos, que salgas de prisión Aquí en Juliacaños, que a mí me respalda Quieren ser de ser tal camión fallado Estoy pa' servirles, bien brinco yo Puedo asegurarles, soy todo terreno Que el chavo feliz, que rompa el hijo de Pancho Si estoy trabajando, si estoy conversando Siempre estoy pendiente y reconozco los cales Que todo resulte en la perfección Que vengan las chavas, que empiece el renajo Que suene guitarra Y en la cola de hoy A toda mi gente le mando un saludo En particular a todos mis compadres Bueno, hermano, bueno, abuelo A todos los santos y pa' mi cuñado El maízico gordo Somos juntos Somos juntos Y al luto nos llevo aquí dentro de mi pecho Por raros amigos que ya se han venido También les dedico de mi vida canción Recuerden que el chavo es alegre y tranquilo Y muy divertido Y feliz, se la digo ¡Ven! 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 Ese que trae muchas ganas de darme pa' abajo que me dé la cara Yo como quiera lo entiendo como quiera adentro y no traigo más nada Yo solito le hago al frente y atoro a la gente que manda al contrario Se me está haciendo costumbre matar dos o tres de los que matan diario Este día no lo recibo porque a domicilio tiene una consulta No quiero tantos pacientes porque mucha gente se muere sin culpar Bien dicen que en el negocio siempre son los socios los que te traicionan Cuando sale muy buen peso que vale el precio que a esta lona Pero soy todo encantado y se van a pagar Quiero que me salga ahora ¡A la pariente!